Muy buenos días tengan todos ustedes, agradezco muchísimo, muchísimo la presencia de Monseñor Carlos Aguiar, que recientemente ha sido elegido como presidente de todos los obispos de Latinoamérica y pues le agradecemos también su compañía y amistad ya desde hace muchos años, muchos, en una gran cantidad de proyectos y ahora en especial dirigiendo la Fundación Carlos que sostiene a este centro de investigación. Le agradezco mucho la presencia de Monseñor Faustino también, ya obispo de Querétaro, en plenas funciones, ya conociendo a plenitud la diócesis y las distintas iniciativas que han nacido en ella, incluida esta que es una iniciativa de laicos, una iniciativa autónoma, pero iniciativa que se sabe con conciencia instalada en el corazón de la Iglesia. A Pancho Domínguez, gracias porque sabemos la importancia que tienen hoy los liderazgos políticos, tanto a nivel del Estado como a nivel de la presidencia municipal. Le agradezco muchísimo que esté aquí, su presencia, como le decía al momento de recibirlo, es más significativa que la que él a lo mejor hasta se imagina, simplemente por saber que su presencia aquí reconocemos todos que es un texto de valor y de compromiso, también con los valores y principios que promovemos y defendemos en el CISAM. Y a Patrick, que también nos han unido desde hace varios años muchas luchas y que en un momento de una manera muy especial, también dio el paso valiente para acompañar a Monseñor Aguiar y a otros empresarios aquí presentes y académicos a la iniciativa de fundar un centro de investigación inédito en México y en América Latina. Les agradezco mucho la presencia también a todos ustedes, rectores, académicos, activistas en distintas ONGs, amigos, exalumnos, funcionarios públicos, empresarios, a Monseñor Mario que ha sido el padre desde, y en sus diálogos, desde quien nació la idea desde hace muchos años de crear este centro de investigación y pues él ya discretamente se sienta aquí entre todos nosotros, pero realmente es el papá, el padre real de toda esta iniciativa y de la vida en sus aspectos positivos que puede tener este centro. Gracias mucho la presencia de los miembros del Consejo Consultivo del CISAP, que es el grupo de empresarios amigos que aquí en la localidad también han apoyado en una gran cantidad de tareas, tanto financieras, académicas, de impulso de una iniciativa a contracorriente en años muy dramáticos de la historia nacional y que gracias a ellos han nacido. Les agradezco a los exalumnos que están aquí presentes, a sacerdotes y amigos que nos acompañan desde distintas partes de la República y a los que haré anunciarnos un poco más adelante. El Centro de Investigación Social Avanzada comenzó su operación el primero de enero del año 2008. Podría parecer entonces que tiene un pasado muy reciente, apenas tres años y medio de operación. Y bueno, seguramente eso es en parte verdad, porque tenemos una comunidad pequeña todavía de académicos, de alumnos, porque nuestros servicios están iniciando a desplegarse en el Congreso de la Unión, en distintas ONGs, a través de servicios de investigación especializada, tanto para gobiernos municipales y estatales como para instancias internacionales en distintos planos y ambientes, participación en medios de comunicación, sobre todo internacionales como CNN. Ciertamente hay una historia de tres años y medio que es bonito de descubrir y compartir. Sin embargo, la historia real de este Centro de Investigación no comienza el primero de enero del 2008, que es solamente el inicio de su operación, sino que fue preparado durante largos, largos años por un grupo de amigos muy queridos, varios de ellos aquí presentes, que desde hace mucho tiempo soñábamos con la idea, con la idea muy extraña de crear una comunidad bastante utópica, de académicos estables, e intentáramos hacer algo casi imposible de realizar en México, al menos desde el punto de vista de lo políticamente correcto. Que es revincular de manera rigurosa y racional la ciencia y la fe cristiana. ¿Por qué esto parece muy poco políticamente correcto? Porque sabemos todos que tenemos una historia nacional muy estremecida por distintas relaciones y tensiones entre la fe cristiana y las instituciones de nuestro país, especialmente las políticas. Ese justo, ese ambiente, ese ambiente cultural, se ha proyectado en el ámbito de la educación al grado de que aunque en las principales universidades públicas de todo el mundo existen facultades de teología, existe un diálogo crítico entre creyentes y no creyentes, entre ciencia y fe, sin embargo en México este tema está vedado sistemáticamente. Sabemos que el futuro de México no puede ser el de un México lleno de prohibiciones y vetos, sino que tiene que ser el de un espacio en donde las más amplias libertades puedan existir, aún en el ámbito religioso y aún en el ámbito científico, con el único límite del respeto al derecho de terceros. En otras palabras, si México ha de tener algún futuro más allá de la violencia, más allá del crimen organizado, más allá de las múltiples heridas que hoy todos tenemos como país, será construyendo una sociedad en donde todos, con todas nuestras diferencias, podamos convivir con respeto y sin agresión y sin violencia, sin uso injusto de la fuerza. Al contrario, con un conjunto de leyes y un marco institucional que permitan hasta las cosas más arriesgadas como pueden ser, hablar en público, en nombre de la ciencia, con una conciencia llena de fe. Y precisamente por esa tarea ha nacido el CISAP. El CISAP trata de desafiar en ese sentido el viejo y cansado liberalismo mexicano, que de una manera contraria a la dignidad humana, ha sofocado muchas veces la expresividad pública de quien se arriesga a decir la verdad desde la ciencia o se arriesga a decir la verdad desde su propia creencia religiosa. Esa época, esperemos que el CISAP colabore a dejarla en el pasado y de una manera modestísima, pequeñísima si ustedes quieren, pero podamos contribuir a que nuestra sociedad sea más respetuosa de todos por igual. Hacia el año 1991, en la casa de Pablo Castellanos, aquí presente, comenzamos un grupo de académicos en Puebla a imaginar lo que en aquel entonces llamábamos un centro de investigación científica en donde justamente estos ideales pudieran convivir y en aquel entonces le denominamos a ese proyecto, si usted recuerda, licenciado, Francisco de Vitoria. Porque veíamos justamente en la figura de este personaje a un hombre que lleno de fe puso las bases para el derecho humanitario internacional. Hoy al llegar a la ONU, todos podemos ver a la entrada un busto de Francisco de Vitoria como padre de la Organización Nacional de las Naciones Unidas y como padre del derecho humanitario internacional. Sin él y sin Bartolomé de las Casas no estaríamos aquí los que estábamos sentados este día porque ellos justamente convencieron a la corona en aquel entonces de que sin distingos de pertenencia religiosa, sin distingos de pertenencia étnica, de preferencia sexual, de posición económica o de posición política, todos los seres humanos tenemos la misma dignidad y merecemos el mismo respeto. Y así fue como Carlos V estableció leyes de indias que prohibieron la esclavitud en estas tierras y se pusieron las bases para el derecho humanitario internacional hasta hoy vigente, aunque estremecido por múltiples influencias, a veces no precisamente salidas. Esas primeras reuniones en 1991 en Puebla, vivieron otro segundo momento, ya más individual y personal, cuando mi esposa aquí presente, Mari Carmen, y su servidor tuvimos la oportunidad de estudiar un tiempo en una pequeña comunidad académica muy cercana, a unos cuantos metros del río Rín, en un país que nadie conoce, se llama Liechtenstein, y en donde un grupo de laicos trataban de desarrollar pensamiento racional estricto en apertura justamente a la fe judía, a la fe protestante, a la fe católica, inspirados en las enseñanzas de un filósofo polaco que se llamaba Carlos Poitivo. En esta comunidad donde creyentes y no creyentes de todas partes del mundo, especialmente de Europa Oriental, nos reuníamos para estudiar un posgrado, ahí descubrimos algo más allá de los estudios que pueden ser interesantes, pero a fin de cuentas no dejan de ser simplemente estudio intelectual. Y es que el estudio intelectual lo que descubrimos solo penetra existencialmente cuando nace de una amistad, de una comunidad de amigos que se ayuda mutuamente a perseverar en la fidelidad a la verdad. Y esa experiencia pues seguramente también tiene que estar inscrita en el camino largo de constitución de este centro de investigación. Luego en el año 96, tras una serie de aventuras personales, un grupo de obispos mexicanos invitaron a algunos de los aquí presentes a colaborar en una comisión que en aquel entonces se llamaba Episcopal de Pastoral Social, para tratar de impulsar una nueva cultura a favor de los derechos humanos, de la paz y la reconciliación en Chiapas, de la libertad religiosa, y de una serie de problemas y asuntos que hoy ya denominamos pacíficamente con el nombre de alternancia política del país. En el año 96 se empezaron a cocinar este tipo de ideas, a arriesgar fótomas de posición, a arriesgar palabras valientes y muy proféticas por parte de creyentes de distintos rangos y denominaciones tanto religiosas como jerárquicas al interior de la iglesia. Y así fue como también nació en el seno de ese mundo la idea de que sería muy bueno, que más allá de las fronteras formales de las estructuras jerárquicas de la iglesia, naciera una comunidad estable que haga investigación científica dura y cruda, pero desde una experiencia de fe igualmente libre. Ese proyecto no fragó en ese momento, simplemente se quedó como inquietud, y así llegamos al año 99, cuando después de que su servidor tuvo la oportunidad de compartir el trabajo y la amistad con Ignacio Loyola en el gobierno del estado de Querétaro, se propuso y se empezaron a hacer los primeros sondeos para tratar de establecer un centro público de investigación en el estado de Querétaro en donde pudiera realizarse este tipo de proyectos. Ese proyecto tampoco se pudo realizar cabalmente, sin embargo se logran conjuntar académicos muy interesados en crear una comunidad estable aquí en Querétaro y que en parte hoy están asimilados a lo que es el Cisar. En el año 2003 nos encontrábamos trabajando algunos de nosotros en la Ciudad de México, otros en otras partes, y sin embargo el año 2003 fue muy importante porque sucedió una cosa totalmente imprevista, y es que el obispo de Querétaro se atrevió en un pequeño folletín minúsculo a tratar de orientar a los creyentes y no creyentes sobre algunos valores que valdría la pena respetar en el proceso electoral de aquel año. Ese gesto tan elemental y tan sencillo, muy propio del ministerio de un obispo en aquel entonces, llevó a que hubiera una potente reacción primero contra él y luego contra otros cinco obispos por parte de un partido político en donde fueron denunciados y como una presencia que se inmiscuía en asuntos fuera de la competencia de su convicción en el ministerio religioso. Ese conflicto tan particular abrió la conciencia a las personas que estuvimos cerca de toda esa situación de que era necesario, ya de una vez por todas, crear experiencias educativas que permitan formar una nueva generación de hombres y mujeres en donde sin miedo se pueda con gran libertad y gran autonomía luchar por México y al mismo tiempo ya no caer en la fácil tentación de vetar la experiencia de fe y excluirla del espacio público. Y así fue como don Mario fue el primero que de una manera muy valiente y profética nos invitó a tratar de construir una comunidad académica estable con estos propósitos. Ese esfuerzo se empezó a realizar Pablo Castellanos comenzó a venir a visitar nuestra tierra aquí en Querétaro y así fue como después de algunos años y con la ayuda de otros amigos muy queridos como el señor Carlos y como Patrick en distintas luchas también cívicas a favor de la vida y de la familia nos fuimos encontrando y ayudando fue como el primero de enero del año 2008 comenzó a operar el centro de investigación social avanzada como un centro autónomo de investigación plenamente registrado ante el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología de nuestro país acreditado como institución científica avanzada en el mundo de los centros de investigación pero con una novedad con la novedad de que sus miembros y su propuesta educativa fundamental trata de estar definido por la pasión por la verdad es decir, por la adhesión radical principalmente afectiva y luego intelectual porque las cosas se digan con verdad aun con el riesgo que esto implique para la propia vida como decía hace un momento Patrick para crear una comunidad en donde la verdad pueda encontrar a muchos es decir, donde la verdad se reconozca como algo más grande que nuestra cabeza y nuestro corazón que nos interpela y que puede llegar a transformar nuestra vida y nuestra libertad si le somos fieles a ella y con una apertura decidida a entrar en un diálogo muy frontal con la fe cristiana para de esa manera dejarnos ayudar por la fe cristiana en nuestra actividad racional y también que nuestra actividad racional ayude a la fe cristiana a dar razón de sus fundamentos y elementos constitutivos esenciales la comunidad que hoy somos en el CISA algunos ahorita periodistas preguntaban ¿y qué es esto? pues es principalmente una comunidad de amigos antes que una asociación civil o un conjunto de tabiques por bonitos que puedan estar lo más importante del CISA no son los edificios no son las iniciativas de tener un predio y eventualmente algunos otros en otras partes de la república sino lo principal es que existe una comunidad de amigos que desde su limitación y modestia nos ayudemos a perseverar justamente en esta adhesión radical a la verdad y eventualmente a la verdad que encontramos en Jesús ¿por qué puede resultar un poco raro y para algunas sensibilidades hasta chocante el de repente como conjuntar tan abruptamente ciencia, racionalidad presencia pública etcétera con fe cristiana? cuando nosotros tratábamos de imaginarnos qué podría justificar la existencia de una comunidad como la nuestra veíamos estas preguntas nos hacíamos estos cuestionamientos alguien nos sugería no, no, no mejor oculten su identidad cristiana de manera discreta para que no se note para que nadie se espante y para que puedan tener una interlocución más ágil y definitiva con mundos científicos y académicos a veces muy o políticos profundamente secularizados y ajenos a cualquier creencia religiosa sin embargo de manera muy providencial tanto a Monseñor Aguiar aquí presente Patrick de otro modo y distintas personas que nos han ido acompañando en este camino nos fueron ayudando a descubrir que eso era una gran trampa eso era una gran trampa es la trampa del cristianismo vergonzante es la trampa de tantos científicos y políticos que en lo privado tratan de vivir aparentemente muy acorde a sus convicciones que les ha enseñado a lo mejor su madre y en público se avergüenzan de esta pertenencia y de esta adhesión que define la vida nosotros tenemos que aprender a vivir despajadamente bajo otro tono y ese tono no es el del catolicismo despótico autoritario que también repugna sobre todo a los más jóvenes y con justa razón sino el tono justamente de los primeros que encontraron en Jesús principalmente una experiencia de amor de perdón de acogida en donde cualquier persona no importa su situación existencial y no importa el número de errores y de heridas que tenga en su vida pueda ser acogido por una experiencia más grande que él mismo justamente con esta base hacemos investigación científica ¿y por qué investigación científica? porque justamente hay una cultura ambiente que ya Monseñor Aguiar describía hace un momento a la hora de hablar del cambio de época que hoy desconfía fuertemente de la razón al grado que tanto en el ámbito científico cualquier persona que afirme que la verdad existe hoy es vista con profunda desconfianza en el ámbito político justamente una parte muy importante del discurso político en estos tiempos de todos los partidos y todas las expresiones está marcado por el fino arte de navegar lentamente con gran sutileza tratando de no tener ningún compromiso con una verdad definitiva ni siquiera con la verdad definitiva de que todo ser humano es persona y merece respeto independientemente de sus convicciones o de sus acciones ante esta situación es necesario pues dar una batalla no una batalla agresiva jamás la violencia siempre ha sido una trampa para tibios y croyados para científicos y creyentes siempre que se recurre a la violencia se termina claudicando en la adhesión a la verdad pero si una batalla desde otro punto de vista en el sentido de una lucha vigorosa y valiente por descubrir que la vida humana si todos ponemos de nuestra parte puede ser distinta y no construida solo por el miedo la violencia como hoy tenemos en nuestra sociedad lo voy a decir de una manera a lo mejor más desparpapada y como dice aquí uno de los académicos y sin anestesia y sin anestesia si el problema de México fuera político habría que construir una organización política eficiente que diera una batalla en ese ámbito y sin embargo el problema más profundo de México no es político no es un problema de poder aunque muchas veces los hombres del poder crean que principalmente el futuro de México se define por sus grandes palabras por sus grandes decisiones por sus grandes acciones el principal problema de México habita en el corazón de cada uno de nosotros allí donde la fe y la cultura nacen y habitan y por eso es que entonces creemos que hay que construir no solamente una sino muchas experiencias análogas a esta en donde la conciencia y el corazón de las personas vuelvan a ser conmovidas por la razón es decir por las explicaciones profundas estrictas que permitan descubrir a la gente con alegría que si existen algunas verdades por las que vale la pena vivir y hasta eventualmente morir como es la defensa valiente de la dignidad de la persona de todos por igual y también ¿por qué no decirlo? una comunidad en donde se pueda descubrir también con alegría que el hombre no basta para el hombre y que siempre existe algo más que nuestras propias fuerzas que nuestra inteligencia que nos acompaña y nos sostiene hasta en el último de los instantes por lo tanto creemos que es necesario que existan comunidades para dar una nueva batalla religiosa y cultural científica y racional a favor de la dignidad de la persona y de sus derechos fundamentales y de la más amplia libertad para todos en donde hasta las personas que más difieran con nuestra propia convicción puedan sentirse en esa comunidad y en esa sociedad acogidas y respetadas en sus convicciones en sus creencias en sus tomas de postura sabiendo de que todos nos podemos respetar a partir del valor inalienable de nuestra persona justamente Pablo Boitiba Pablo II soñaba con cosas así hoy todos nos conmovemos cuando vemos sus imágenes un poco del pasado saludando a la gente las multitudes cuando vamos a visitar las reliquias seguramente todos también nos podemos llegar a emocionar y sin embargo lo más importante del pasado Juan Pablo no fue su personalidad carismática ni su rostro mediático ni su palabra de repente conmovedora con alguna frase con algún dicho sino su mensaje profundo denunciar valientemente que Cristo le revela al hombre lo que el hombre es y por lo tanto que en el cristianismo hay un mensaje verdadero para creyentes y no creyentes que puede renovar una nueva conciencia en nuestra sociedad a favor de la dignidad de todos en especial de los más pobres de los más humillados de los más lastimados de nuestra sociedad y así termina esta pequeña intervención diciendo eso ¿cuál es la misión del CISAR? investigar con todo rigor racional la verdad en la totalidad de sus factores y por lo tanto en apertura a cualquier cosa aún en apertura a una verdad que nos sorprenda y nos encuentre por encima de nuestras previsiones y expectativas quisiera finalmente agradecer bueno a todos los aquí presentes sé que no voy a poder mencionar a todos en lo que les debemos y sin embargo si quisiera hacer una mención muy especial a Armando que también de una manera muy generosa ha estado acompañándonos con una gran cantidad de iniciativas y de apoyo directo e indirecto para la fundación de este centro de investigación a todos sus amigos que nos ha permitido conocer y de los cuales podemos estar cerca hoy en día a Monseñor Mario de quien ya me he referido como padre que ha animado esto y que de una manera muy valiente se ha animado a confiar en laicos que de manera autónoma se jueguen el pellejo en este tipo de temas acompañándonos desde su misión pastoral y siempre y siempre y siempre impulsarlo a que los laicos hagamos nuestras propias aventuras con gran autonomía y con gran libertad al padre Pepe Pérez aquí presente que verdaderamente es un regalo y me emociona muchísimo tenerlo aquí porque si de alguien pude aprender en un cierto momento de mi vida que valía la pena apostar por la verdad por la fidelidad a Jesús al Papa y a los obispos ha sido en buena medida por la obra que él fundó por el proceso de conversión personal que él ha vivido en los últimos años y por su amistad que se ha manifestado de una manera extraordinaria en los últimos tiempos le agradezco mucho padre y al final se reunió por ser lo menos importante pues aquí realmente ha construido toda esta experiencia en buena medida con su dolor y sacrificio soportando muchas injusticias y fallas de mi parte que es a mi esposa Mari Carmen de estar aquí presente me agradezco aprovecho para públicamente pedirle perdón por tantas heridas que tal vez en función de construir este espacio aventurado de vida académica también haya recibido por la torpeza con la que uno a veces se arriesga a este tipo de aventuras pero le agradezco también su paciencia y su compañía permanente para que podamos perseverar a pesar de estas miserias justamente en la adhesión a una verdad más grande que nosotros muchas gracias aplausos gracias gracias